Doctor Jimmy Gámez, ortodoncia y estética dental, su sonrisa en manos profesionales, 15 años de experiencia garantizan resultados increíbles. Estamos ubicados en el barrio Altico, calle Sesta, a número 1107. Los esperamos. Una alternativa amigable con el medio ambiente es reciclar plástico y producir madera. A continuación les mostraremos el proceso de fabricación de madera plástica aquí en Ocoplas. Nosotros con la madera plástica estamos produciendo estantillos, estamos produciendo cajas para alcantarillas, cajas para medidores de agua, hacemos madera para producir corrales, para producir estivas, producimos muebles, producimos salas, comedores y en este momento ya incursionamos en la construcción de la vivienda. Botellas, tapas plásticas y más se conviertan en diferentes artículos, algo que contribuye a la sostenibilidad y a disminuir la cantidad de desechos en los cuerpos de agua. Todo el trabajo que realizamos lo hacemos con energía solar y agua recirculada. La idea de crear la empresa Ocoplas se originó a las necesidades que se presentaron con una finca que tenía y la fui a acercar y la corporación autónoma de Gilacán no me permitió cortar madera. A raíz de eso hablé con mis hijos a ver cómo podíamos subsanar y poder acercar esta finca, lo que nos salió la idea de que lo hiciéramos con madera plástica reciclada. Los elementos plásticos son tratados y fundidos en máquinas especiales, una segunda oportunidad para darle vida útil al plástico que tanto contamina el planeta. Una idea completamente innovadora, por eso le pedimos a ustedes como Unidad Opita que nos apoyen y que crean en este proyecto, que más que un emprendimiento es un sueño de nosotros como hermanos opitas. Un proyecto amigable con el medio ambiente y que además genera oportunidades de empleo en la región. Son 150 toneladas recicladas por mes, salvando 10 árboles por cada tonelada procesada.